Con amor, con cariño, y para todos los románticos Que de momento la tristeza está queriéndome pegar Leo un libro interesante y lo dejo a la mitad Y un mensaje telefónico me obliga a comprender Que no crea en los milagros, que no espere, ¿para qué? Que de momento no percibo ser feliz en un lugar Y encontrar otra pareja que me ayude a olvidar Es injusto y no pretendo utilizar a nadie más En el mar de corazones solitarios a un fragar Oye, onda, onda se me hace así La vida estoy para de medio de la vía Y el autobús que espero ya no pasa por aquí Oye, onda, onda, con un humor que nadie me soporta Con unas ganas de acabar esta historia Y a pasar rápidamente otra canción Oye, y háblame de ti Cuéntame de tu vida Sabes tú muy bien Que yo estoy convencida De que tú no puedes Aunque intentes olvidarme Aunque intentes olvidarme Siempre volverás Una y otra vez Una, una y otra vez Siempre volverás Aunque ya no sientas más amor por mí Solo rencor Solo rencor Y yo tampoco tengo nada que sentir Y esto es peor Y a pesar de todo Pero te extraño, mi amor Como te extraño Como te extraño Ay, no cabe duda Que es verdad Que la costumbre Es más fuerte Que el amor Oye, Rosita Oye, qué rico Ay, amor Oye, qué rico ¿Qué onda? Con mucho cariño Salsas románticas